... Distinguidas damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre del señor Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Francisco Tabara Córdoba, y del doctor Pedro Grandes Castro, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, les damos la más cordial bienvenida a la tercera fecha en el desarrollo del Módulo 1, denominado Mujer y Política en el Estado Democrático, que es organizado por Jurado Nacional de Elecciones a través de su escuela electoral, con la finalidad de generar un espacio de diálogo en torno a la participación política de la mujer, reflexionar sobre los avances alcanzados y las tareas pendientes para una igualdad de oportunidades. La mujer siempre ha sido una actora social importante en la vida política de nuestro país, nivel en el que ha destacado por su lucha en pro del reconocimiento de sus derechos políticos y, por ende, de su ciudadanía. Muestra de ello son las múltiples propuestas formuladas en diferentes ámbitos para el reconocimiento de sus derechos políticos y igualdad de condiciones que los hombres. Para iniciar el evento, invitamos al doctor Pedro Grandes Castro, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, para presentar su saludo y sus comentarios sobre el tema abordarse en la fecha. Le brindamos un fuerte aplauso. Muy buenas tardes con todos. Distinguida invitada, doctora Marcela Guaita, viceministra de la Mujer. Solamente para agradecerle su presencia. Yo sé las importantes funciones, la agenda complicada de la política y de la acción pública también como funcionaria de primer nivel, que es usted. También a los asistentes, su presencia esta tarde. Hemos hecho un ciclo de conferencias en el mes de marzo con ocasión del Día Internacional de la Mujer y queríamos cerrar este ciclo presentando algunas acciones concretas de políticas públicas, de cómo el enfoque de género y la preocupación por la problemática de la mujer en el Perú ha ido aborrando el gobierno. Entonces, para nosotros es especialmente grato tenerla acá esta tarde y esperamos que sea un diálogo en el que podamos ver los avances y también los desafíos que nos quedan en torno a los derechos de la mujer. Muchas gracias y bienvenida. Desde la conquista del derecho al voto, las mujeres han ido multiplicando su presencia y los órganos parlamentarios y gubernamentales en diferentes países. Diputadas, senadoras, gobernadoras, secretarias de Estado, ministras de Estado, alcaldesas y regidoras, por señalar lugares de amplia visibilidad pública, ofrecen testimonios de la presencia de la mujer en la vida política del país. Para abordar el tema considerado para hoy, titula Avances y desafíos en la implementación de políticas públicas para el empoderamiento de la mujer. Este tema será desarrollado por la doctora Marcela Patricia Guaitalegre. Es abogada, máster por la American University, además de haber estudiado derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta universidad ha cruzado el diplomado de estudios de género, maestría de Derecho Civil y del Doctorado de Derecho, investigadora, docente y consultora internacional, experta en temas de género, derechos humanos y políticas públicas. Desde enero del año 2012 ocupa el cargo de viceministra de la mujer en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En los últimos años ha trabajado con profesionales del sector público y a la sociedad civil para sensibilizarlos en igualdad y no discriminación, violencia contra la mujer, participación política, derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Entonces, vamos a escuchar el tema indicado, avances y desafíos en la implementación de políticas públicas para el empoderamiento de la mujer. Recibamos con fuertes aplausos a la doctora Marcela Patricia Guaitalegre. Buenas tardes. Estoy muy contenta de compartir esta tarde con ustedes y en realidad el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene una alianza estratégica con el Jurado Nacional de Elecciones para promover justamente en todo el país la reflexión sobre la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos del desarrollo del país. Y para mí es una grata oportunidad tener este espacio porque efectivamente cuando uno ocupa un cargo como el de viceministerio, las decisiones que hay que tomar en la agenda política son muy, muy, con una dinámica muy fuerte y nos permiten pocas oportunidades de un diálogo, que es lo que me gustaría tener esta tarde con ustedes, directo con la ciudadanía. Y ustedes, veo un público mixto, mujeres y hombres de diferentes edades, y para mí es un gusto presentarles qué está trabajando en este momento el Ministerio de la Mujer, pero en realidad qué se está haciendo desde el Estado peruano, porque lo que quisiéramos es que cada una y cada uno de ustedes se sumen a este esfuerzo, porque es claro que los objetivos y los resultados no se lograrán si no tenemos ese apoyo que es clave desde la ciudadanía. En ese sentido, hemos estructurado esta exposición primero en relación con cómo está el Ministerio en este momento organizado, cuáles son sus líneas de trabajo principales, para luego entrar con un mayor nivel de profundidad en una política pública sobre el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, que es un plan no del Ministerio de la Mujer, sino del Estado peruano, y vamos a analizar cuáles son los resultados propuestos al 2017 y cómo vamos avanzando en este camino. La presentación es un poco larga, por eso yo les voy a agradecer que me apoyen con el tiempo para poder mirar todos los resultados. Quizás no voy a poder detenerme en todas las láminas, pero sí estoy dejando la presentación para que ustedes luego, y de acuerdo a sus intereses, puedan profundizar. También me gustaría que puedan sentirse libres de hacer preguntas. Al final me parece que va a haber una ronda de preguntas, de repente las pueden anotar, para revisar de acuerdo a sus intereses algunos puntos y poder priorizar. En primer lugar, entonces, quiero referirme a cómo está estructurado ahora el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En 2012, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene una nueva ley orgánica, porque, como ustedes saben, el año 2011 se creó el Ministerio de Inclusión Social y allí fueron organizados todos los programas que tenían que ver con el tema de desarrollo social. Recuerda que nosotros, nuestro ministerio antes se llamaba Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Y ahora, todos los programas sociales que apuntan al tema de pobreza fueron organizados bajo el nuevo Ministerio de Inclusión Social. Con ello, el Ministerio de la Mujer sufrió una reorganización y ahí vamos a ver en un ratito cómo va esta evolución en el tiempo del ministerio. Pero yo quería mencionarles que en esta nueva estructura, que es el Decreto Legislativo 1098, se dan varios mandatos que tienen que ver con, por un lado, la organización del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables, en donde se aborda la temática de niñez, personas adultas mayores, personas desplazadas, personas discapacitadas y, en general, la problemática de población y familia, y el Viceministerio de la Mujer, cuyos mandatos centrales tienen que ver con la igualdad de género y no discriminación, la erradicación de la violencia y la transversalización del enfoque género, que luego vamos a poder comentar en más en detalle. Para esta igualdad, no desconocemos que un tema absolutamente importante es la promoción y protección de los derechos de las mujeres y esto es parte de lo que es el quehacer, entonces, de nuestro sector. Acá les comentaba cómo el Ministerio de la Mujer ha ido evolucionando en el tiempo. El Ministerio de la Mujer se crea en la década de los 90, se crea en 1996, y acá está en la imagen de una criatura que recién ha nacido, con el nombre de Promude. El Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano tenía a su cargo, además de los programas sociales que he mencionado, además del mandato de igualdad de género, promoción de los derechos de la mujer, tenía a su cargo varias otras cosas que incluían, entre otros, al Parque de las Leyendas, tenía en su momento responsabilidad por adolescentes infractores, en fin, tenía una gama de responsabilidades bastante más amplia y el mandato de promoción y protección de los derechos de la mujer y de igualdad entre hombres y mujeres se concretaba en una dirección de línea bajo, con un solo viceministerio que comprendía todos estos temas que les he estado comentando. En el 2002, el Ministerio se transforma a Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y se crean dos viceministerios. El Viceministerio de Desarrollo Social, que tenía a su cargo todos los programas sociales, que ahora son del MIDIS, y el Viceministerio de la Mujer, que tenía a su cargo todos los temas que al inicio les he denunciado. Y es recién, en el 2012, con esta nueva estructura, que realmente el Viceministerio de la Mujer tiene como principal mandato el tema de igualdad y no discriminación por razones de género. En esta nueva estructura, entonces, tenemos tres direcciones generales y un programa. Hay una dirección general de igualdad y no discriminación que tiene un mandato de ver las políticas de igualdad de género y una otra dirección que tiene que ver con la promoción y protección de derechos de las mujeres. Tenemos una dirección de transversalización del enfoque de género, cuyo mandato principal es hacer que esta perspectiva pueda tener herramientas y pueda canalizarse a través de los diferentes sectores, organismos constitucionalmente autónomos y niveles de gobierno, porque, como les decía antes, este no es un mandato solo del Ministerio de la Mujer, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de irradiarlo a todo el Estado peruano. Y el tercer mandato tiene que ver con la erradicación de la violencia de género, en donde también tenemos una dirección general que monitorea el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer. Hay una dirección que su responsabilidad es supervisar y dar asistencia a los servicios públicos y privados organizados para esta temática contra la violencia de género, y adicionalmente tenemos el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que brinda servicios directos al público, como lo más conocido que tenemos, que son los Centros de Emergencia Mujer. Estos mandatos se ven traducidos en estos planes nacionales que ya les he mencionado y que constituyen, entonces, las políticas públicas de igualdad de género. Esto no es algo nuevo, y aquí hay un cuadro que nos indica que el primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres se crea el año 2000 y tiene una duración de cinco años, y hay un segundo Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades del 2006 al 2010, y ahora tenemos el tercer plan, que es el del 2012 al 2017, y que se ha denominado Plan Nacional de Igualdad de Género. En el transcurso de estos, entonces, 15 años ya de existencia de planes nacionales, también ha surgido la necesidad de generar una ley, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que se aprobó en el 2007 y que en ese momento constituye la norma más importante en esta línea de trabajo. El Plan de Igualdad de Género, como les he venido manifestando, es en ese momento un plan cuyo proceso, y ustedes han visto en la lámina anterior, hay un, el primer, el plan anterior terminaba en el 2010 y el siguiente no logró aprobarse en el 2011, recién se aprueba en el 2012. Durante el 2011 hubo un proceso de consulta ciudadana, es un plan que ha tenido un proceso participativo, no solamente han discutido los objetivos y resultados, el sector público, sino también se ha tenido una serie de consultas con organizaciones de sociedad civil para que este plan sea entonces, recoja el consenso y el sentir nacional. Ese plan es una herramienta, una herramienta de gestión pública, es una herramienta de planificación que lo que busca es que los diferentes sectores y niveles de gobierno puedan alinearse a objetivos nacionales y de ahí radica su importancia. No es un plan que esté bajo la ejecución de un solo sector, sino que más bien es un plan que nos organiza como sector público para que todos tengamos claridad en qué cosa son las metas que nos proponemos como Estado y que todos y todas tenemos que contribuir desde nos encontremos. seamos parte del sector público o seamos parte de las organizaciones de la sociedad civil, porque esas son las metas que nos estamos proponiendo lograr en un plazo determinado. Este plan está alineado con la normatividad nacional e internacional. Nosotros, como Estado peruano, tenemos una serie de compromisos internacionales, sobre todo desde la perspectiva de derechos humanos, y es en esa línea que nosotros hemos venido trabajando los diferentes planes que les he hecho referencia, pero especialmente en base a las recomendaciones que se van dando al Estado peruano que nos permiten ir perfeccionando en estas responsabilidades y nosotros tenemos un esfuerzo específico de que las políticas de igualdad de género sean basadas en evidencia, que no sean solamente un tema aspiracional, sino que también tengan una base sólida en lo que es intervenciones que realmente sean efectivas. Entonces, estamos, a través de este plan, dando un cumplimiento efectivo al mandato constitucional y de las diferentes convenciones internacionales para el logro de la igualdad de género y no discriminación. Este plan tiene ocho objetivos estratégicos y vamos a revisarlos uno por uno, no lo voy a revisar acá, sino que vamos a entrar a revisar uno por uno. Pero además quería mencionarles que nosotros también, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, estamos alineándonos a una política de modernización de la gestión del Estado, como les decía, por eso estamos buscando que las políticas públicas de género estén basadas en la evidencia y estamos innovando una manera de dar cuenta de estos avances a través de un sistema nacional de indicadores de género que vamos a ver más adelante. Y esto está alineado ya no solamente con la parte de derechos humanos, las convenciones internacionales, el marco constitucional, sino también con la línea de gestión pública, la ley marco de modernización de la gestión del Estado, la política nacional de modernización de la gestión pública y la política nacional de gobierno electrónico. Para el seguimiento del Plan Nacional de Igualdad de Género, entonces, se han desarrollado dos instrumentos. Por un lado, una comisión multisectorial permanente que monitorea los avances de este plan y por otro lado, un sistema nacional de indicadores de género. en relación con la comisión multisectorial, ¿por qué es importante que un plan nacional tenga una comisión que le da seguimiento? Porque estos objetivos y estos resultados que se buscan, nosotros hemos hecho el esfuerzo de que sean consensuados por parte de las diferentes instancias del Estado y lo que necesitamos es que no solamente sean consignadas en este plan, sino que sean recogidas específicamente en los planes sectoriales. ¿Y por qué esa necesidad? Porque en el sector público, para poder tener una intervención, tenemos que tenerla priorizada en el plan sectorial para poder poner presupuesto y cumplir con estas metas que nos estamos proponiendo. Es decir, en el Plan Nacional de Igualdad de Género pueden estar algunos indicadores importantes, pero si esto no son recogidos en los planes sectoriales, los diferentes sectores no van a poner el presupuesto necesario para la intervención que es clave para el logro de ese indicador y eso lo vamos a ver en un momento. si queremos reducir la mortalidad materna y lo que necesitamos para reducir la mortalidad materna es dar servicios culturalmente adecuados, ese indicador no lo puede tener el Ministerio de la Mujer, lo tiene que tener el Ministerio de Salud, tiene que tener ese indicador de servicios culturalmente adecuados para que organice su sistema y le dé su presupuesto para poder lograr mover el indicador de disminución de la muerte materna que está en el Plan Nacional de Igualdad de Género. Por ello, una comisión que monitorea el plan tiene que ser multisectorial y aquí están representados casi todos los sectores del Estado a través de sus viceministros o viceministras. También yo quiero ser transparente en relación con los logros y los retos que tenemos. Mencioné que están representados casi todos los sectores del Estado. El único sector que no hemos logrado convencer para que sea parte de esta comisión es lamentablemente el Ministerio de Economía y Finanzas. Ese es el ministerio que no es parte de esta comisión multisectorial. Todos los demás sectores están siendo parte de esta comisión multisectorial y nos queda todavía como reto pendiente tener lograr que también el Ministerio de Economía y Finanzas sea parte y se comprometa con un presupuesto y con indicadores claros sobre cómo también desde este sector se puede contribuir a la igualdad de género. Hay algunos integrantes que no son del Poder Ejecutivo pero que también participan como son el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, el Consejo Nacional en la Magistratura, la Academia de la Magistratura, la Asamblea Nacional de Rectores, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Nosotros saludamos especialmente este esfuerzo que hacen estos organismos constitucionalmente autónomos que no son parte del Poder Ejecutivo pero que nos acompañan permanentemente y se comprometen con el cumplimiento de estas metas y estos indicadores a los cuales estoy haciendo mención. Otra herramienta de gestión del plan es el Sistema Nacional de Indicadores de Igualdad de Género. Este sistema es un sistema de información que nos permite o nos está permitiendo el seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas de igualdad de género. Este es un software que está desarrollado específicamente para que trimestralmente o sea mensualmente o semestralmente dependiendo de cómo se va contabilizando los avances de un determinado indicador, el sector que le corresponda vaya alimentando esta base de datos de tal manera que nosotros podamos tener reportes tanto de los sectores como de niveles subnacionales de cómo vamos avanzando en el cumplimiento de estas metas que nos hemos propuesto como Estado. Durante el 2013 nosotros hemos desarrollado una fase piloto y hemos capacitado tanto a los gobiernos regionales como a los diferentes sectores y organismos constitucionalmente autónomos en el uso de ese sistema y este año que tenemos la obligación de dar cuenta al Congreso sobre los avances en el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades ya tenemos un primer reporte en donde estamos recogiendo esta información a partir de lo que nos está arrojando este sistema de información que es parte de la información porque no es todo lo que recogemos pero que sí permite y tenemos la expectativa que adicionalmente cuando ya esto esté corriendo en todos los sectores podamos tener esa información al alcance de la ciudadanía de tal manera que ustedes mismos puedan entrar y tener un reporte de aquello que les interesa y que está consignado en el Plan Nacional de Igualdad de Género. Les había mencionado que este plan tiene ocho objetivos estratégicos tiene resultados y tiene metas al 2017. El primer objetivo estratégico tiene que ver con promover y fortalecer la transversalización del enfoque género en los tres niveles de gobierno. Algunos de estos resultados que estamos comprometidos es que las entidades públicas del nivel nacional y regional cuenten con una instancia responsable para la implementación de las políticas para igualdad de género. Es decir, no es suficiente que tengan la voluntad de hacerlo si es que además no se da responsabilidad concreta a una oficina, no se tiene personal capacitado para el cumplimiento. La transversalización del enfoque de género no solo es una cuestión de disposición y de buena voluntad, también tiene que ver con responsabilidades, con capacitación y por ello uno de los resultados es que en cada sector y en cada nivel de gobierno subnacional podamos contar con una instancia responsable para la implementación de estas políticas. Otro resultado tiene que ver con que las entidades públicas identifiquen las brechas de género y asignen presupuesto para su disminución que es lo que yo les he manifestado. Sin presupuesto solamente son metas aspiracionales. Cuando se pone la voluntad política real entonces esto tiene que traducirse en un presupuesto específico para lograr esas metas. Por otro lado uno de los resultados es que en el presupuesto participativo y en el sistema nacional de inversión pública se incorpore el enfoque de género en la priorización de proyectos y análisis en las evaluaciones respectivamente cuando corresponde. Por otro lado tenemos como resultados esperados que esas entidades públicas de los tres niveles de gobierno aprueben normas y políticas institucionales en el marco de la aplicación de la ley de igualdad de oportunidades y adicionalmente un tema bastante interesante es que los planes de desarrollo de las personas al servicio del Estado incluyan competencias para la gestión de políticas públicas de igualdad de género es decir lo que les venía comentando no es suficiente querer hacerlo hay que saber cómo hacerlo y para ello es necesario que las instituciones del Estado puedan tener en el perfil de competencias personas que conozcan cómo se puede hacer un análisis diferenciado en el impacto de las políticas entre hombres y mujeres también uno de los resultados son los espacios de concertación con la sociedad civil que proponen y vigilan las políticas de igualdad de género en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales provinciales cómo estamos avanzando y esto es la información al cierre del 2013 que nos está permitiendo este sistema del cual les comenté tenemos al 2013 que en los planes de desarrollo de competencias personales hay un 20.8% de los sectores que nos dicen que están incluyendo el tema en género tenemos más de un cuarto de sectores que nos reportan que han dado normas para que en el sector se haga un lenguaje inclusivo se incorpore un lenguaje inclusivo este es un tema importante porque no es solamente una cuestión de maquillaje de cómo estamos hablando en relación con las políticas que estamos implementando el lenguaje inclusivo tiene que ver con un cambio en el pensamiento en la aproximación de quiénes son nuestras beneficiarias quiénes son nuestros beneficiarios con quiénes estamos trabajando y cómo visibilizamos las necesidades diferenciadas de ese público al cual nosotros nos debemos por el otro lado tenemos un 26.7% que nos informan que hay un presupuesto asignado expresamente para la reducción de estas brechas de género un 30% que ha dado algún tipo de normatividad que favorece a la igualdad de género un 46.7% que menciona políticas institucionales para la igualdad y más de un 50% que nos dice que tiene instancias responsables a quienes se está asignando el cumplimiento de una política que tiene que ver con la reducción de las brechas de género a nivel de los gobiernos regionales también hemos recibido reportes de gobiernos regionales como San Martín y Ayacucho en donde han hecho esfuerzos para que en sus procesos de gestión puedan reflejarse este enfoque de género en Arequipa se han hecho esfuerzos para dar lineamientos para el uso del lenguaje inclusivo en Callao y en Junín se han aprobado planes regionales de igualdad de género en San Martín y Cusco se han creado instancias responsables en Pasco y Callao los planes regionales también han sido aprobados contra la violencia hacia la mujer también tenemos para el 2013 que hay programas presupuestales importantes con un impacto en la igualdad de género programas como el de la celeridad en los procesos judiciales de familia que ustedes saben es un tema absolutamente requerido por la situación de muchas madres que tienen que asumir a sus hijos y que tienen que iniciar juicios por alimentos ya que lamentablemente parte de lo que tenemos que cambiar en nuestra sociedad es esta situación de padres que abandonan a sus hijos o simplemente nunca los reconocen y entonces hay una sobrecarga judicial en los procesos judiciales de familia y por eso creemos que el hecho de que sea un programa presupuestal al cual se les está dando prioridad tiene un impacto para la mejora de las condiciones de las mujeres que son muchas veces las que se conviertan en jefes de hogar por otro lado tenemos la inversión en el plan en el programa de lucha contra la violencia familiar que es el que lleva a cabo el plan el programa nacional contra la violencia familiar y sexual del sector y que año a año ha ido viendo su presupuesto aumentado porque hay un compromiso de llegar a todas las provincias del país con un centro de emergencia mujer que brinda servicios de atención pero que sobre todo tiene un trabajo de prevención contra la violencia familiar y sexual otro programa importante es el que lleva a cabo el RENIEC sobre acceso de la población a la identidad y aquí también quienes están sobre representadas en la falta del DNI son las mujeres y por eso una inversión en este programa tiene un impacto diferenciado de género finalmente otro programa que para nosotros es muy importante es el programa de salud materno neonatal al cual ya he hecho referencia porque eso tiene que ver con un indicador clave que es la reducción de la muerte materna que es un indicador muy sensible sobre todo por las disparidades que hay a nivel de nuestras diferentes regiones un segundo objetivo tiene que ver con fortalecer una cultura de respeto y valoración de las diferencias de género y yo creo que en este objetivo especialmente no hay persona de las que están acá presentes que no pueden contribuir a este objetivo fundamental del cambio cultural que es finalmente el objetivo más difícil de lograr porque esto no se logra con una ley esto se logra con un cambio a largo plazo un cambio educativo un cambio de valores un cambio actitudinal y esto es algo que tiene que ver con procesos personales entre los resultados a los cuales estamos apuntando están la erradicación de estereotipos y prácticas discriminatorias basadas en las diferencias de género que las entidades públicas adopten lenguaje inclusivo en sus comunicaciones su documentación oficial que la emisión de mensajes no sexistas mejoren el tratamiento informativo y la imagen de la diversidad de las mujeres en los medios de comunicación y ahí no es un tema que el estado va a poder determinar hay un tema de autorregulación de los medios y es la ciudadanía la que le dice a los medios qué programas consume y qué programas no consume que es lo que vemos es la elección del televidente lo que hace que un programa pueda tener éxito o no pueda tener éxito y ahí cada una cada uno de nosotros podemos aportar muchísimo en mandar una dar una voz fuerte enviar un mensaje importante a los medios de comunicación que no queremos programas que sean discriminatorios que utilicen la imagen de la mujer de la manera como se utiliza negativamente por otro lado las instituciones educativas que promuevan las responsabilidades familiares compartidas hay algunos esfuerzos en relación con los avances que es lo que yo quisiera mostrarles y uno de esos esfuerzos es desde el ministerio de transportes y comunicaciones en donde hay una instancia que se llama Concorte B que hace un monitoreo justamente de los medios de comunicación para dar recomendaciones para esta autorregulación y que tiene un trabajo permanente de capacitación a través de talleres sobre género y medios de comunicación y desarrolla estudios sobre actitudes hábitos y opinión sobre la radio y televisión que ya han realizado en 17 ciudades todo esto es información pública ustedes pueden ir a la página de Concorte B tienen un boletín tienen estudios es bastante interesante y creemos que esto marca entonces la pauta de un avance en términos de las obligaciones que tenemos como Estado pero que sin embargo por supuesto hay una tarea pendiente enorme a cargo de cada uno de los medios de comunicación tanto prensa escrita como televisión y otros un tercer objetivo tiene que ver con reducir las brechas educativas entre mujeres y hombres nosotros si ustedes han estado un poco siguiendo las noticias podemos decir que uno de los objetivos de desarrollo del milenio fue justamente que no hayan brechas educativas y esto la mayor parte se ha logrado a nivel nacional tenemos buenas estadísticas sin embargo también ahí todavía tenemos retos pendientes en relación con nuestra población rural hay algunos resultados que están comprometidos desde los niños en edad preescolar porque cuando se llega a la educación ya normativa hay una serie de condiciones que si no se han dado en los primeros años de vida los niños y las niñas llegan en peores condiciones para poder tener el logro de aprendizaje que se espera por ello entre los resultados que se han consignado en ese plan están que los niños y las niñas menores de 36 meses de edad con adecuado desarrollo infantil especialmente aquellos que viven en zonas en situación de pobreza extrema en áreas rurales y periurbanas y esta es una línea de trabajo que especialmente la viene desarrollando el Ministerio de Inclusión Social con seguramente bastantes de ustedes han escuchado que hay intervenciones justamente en la etapa preescolar para que podamos comenzar a poner una línea igual en los niños y las niñas por otro lado otro resultado es que las familias que viven en zonas de situación de pobreza y pobreza extrema en áreas rurales mejoren el cuidado de sus niñas y sus niños que niños y niñas de 0 a 2 años se desarrollen en condiciones adecuadas y pertinentes que de 3 a 5 años ya asistan a servicios de educación inicial inclusiva y se van poniendo metas en relación con el grupo de 6 a 11 años y con adolescentes de 12 a 16 años especialmente dirigidos a que puedan acabar sus estudios en la edad normativa y ahí hay un tema importante hemos logrado y hemos avanzado bastante y ahora voy a mostrar algunas estadísticas en que las niñas y los niños participen de 6 a 11 años casi igualitariamente y puedan terminar la primaria sin embargo hay un reto específico en la posibilidad que las niñas sigan estudiando las secundarias sobre todo en escuelas rurales porque las condiciones de estudio son difíciles muchas veces las escuelas secundarias están más alejadas que las escuelas primarias y por lo tanto hay menos posibilidad de acceso pero también por algunas condiciones de infraestructura básica que hacen que las niñas adolescentes dejen de ir a la escuela como por ejemplo que una escuela no tenga baños diferenciados para hombres y mujeres esto es algo que parece sencillo pero que no lo es y que puede ser determinante para que un adolescente de nuestras zonas rurales simplemente deje de ir al colegio también y esto vamos a ver más adelante un reto que tenemos para el logro de este seguimiento de la escuela en la edad normativa tiene que ver con los embarazos adolescentes y esto lo vamos a ver en un momento otros resultados comprometidos están en relación con estudiantes quechos aymaras amazónicas que reciban educación en su lengua materna que mujeres desarrollen competencias laborales profesionales científicas y tecnológicas que permitan mejorar sus oportunidades que los equipos técnicos regionales cuenten con asesoría técnica de la dirección de tutoría para implementar los lineamientos educativos y orientaciones pedagógicas para la educación sexual integral en las regiones que niñas y adolescentes mujeres ejercen su derecho a la recreación y el deporte que universidades implementen en la malla curricular el enfoque de género para la formación en las diferentes carreras profesionales algunos resultados en términos de avances si comparamos cómo estamos respecto del 2012 y si hemos mejorado o no al 2013 podemos mostrar algunos avances en términos de la tasa de asistencia escolar por ejemplo teníamos tanto para hombres como para mujeres esto ha mejorado en el 2012 teníamos una tasa de asistencia escolar del 91.6 ahora tenemos el 94.1 y las mujeres también han mejorado aunque un poquito menos que los hombres pero van muy parejo hemos mejorado el 93.9 en general en el Perú y si esto lo diferenciamos en un urbano rural no vamos a ver mayores diferencias y esto es lo que les venía comentando la primaria tenemos casi logrado este objetivo de desarrollo del milenio que nuestros niñas y nuestras niñas en casi el 100% están asistiendo a la escuela y esto es algo que como Estado y como sociedad nos tenemos que alegrar sin embargo las tasas disminuyen cuando hablamos de la secundaria y estas tasas como ustedes observan bajan especialmente en el ámbito rural tenemos que si bien en el ámbito urbano los niños y las niñas las adolescentes están yendo a la escuela en más de un 80% y hemos mejorado respecto al 2012 y estamos llegando ya al 88% de niñas y el 86% de niños adolescentes que están yendo a la escuela cuando vemos el ámbito rural tenemos hay un déficit 30% de nuestras adolescentes no están yendo a la escuela y esto no ha mejorado respecto al 2012 esto tiene que ver con las responsabilidades laborales que comienzan a asumir los hombres en el ámbito rural y también las mujeres que ya les he relatado algunos de los problemas con que se enfrentan para continuar los estudios secundarios ahí tenemos entonces un reto pendiente hemos mejorado también en lo que es la reducción del atraso escolar que tiene que ver con eso que les comentaba de estudiar y estudiar en la edad normativa en la edad que le corresponda que no haya atrasos y hemos mejorado no me quiero detener en esto creo que les puedo dejar los cuadros para que ustedes lo analicen el tema del analfabetismo es un tema bastante relevante porque el analfabetismo se ha reducido sustantivamente en el Perú es cierto sin embargo hay una sobre representación de las personas analfabetas son mujeres en casi el 90% el analfabetismo cada vez es menor pero quienes son analfabetas son mujeres en ese sentido hay un esfuerzo del ministerio de educación para focalizar sus intervenciones en una zona que es de preocupación nacional y es que es la zona del valle del río Apurímac en Imantaro que es conocida como la zona del Braem y ahí hay un esfuerzo sostenido del ministerio de educación porque se ha identificado que esta zona que ha estado mucho tiempo bajo acciones del terrorismo no ha permitido que su población y especialmente las mujeres puedan ser alfabetizadas y por eso la importancia de esta intervención otro objetivo que tiene el Plan Nacional de Igualdad de Género está en relación con mejorar la salud de las mujeres y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres en la imagen tienen ustedes una recreación de lo que es un parto adecuado culturalmente en donde la mujer ya no está echada en una camilla para comodidad del médico sino que está en una posición natural en donde es más fácil para la mujer que la criatura nazca y es entonces el esfuerzo de quien recibe al niño de la profesional el profesional que es el que tiene que hacer el aprendizaje de cómo las mujeres en nuestros Andes y en nuestra selva dan a luz y cómo pueden apoyarlas en ese proceso algunos de los resultados tienen que ver con el aseguramiento universal de las mujeres durante todo su ciclo de vida para el acceso a los servicios de salud la reducción de la muerte materna la existencia de establecimientos de salud que garanticen la provisión de anticonceptivos modernos para hombres y mujeres especialmente en zonas rurales establecimientos de salud que implementan protocolos de atención con enfoque género e interculturalidad y respeto de la orientación sexual servicios de salud diferenciados para adolescentes hombres y mujeres que contribuyan a la reducción del embarazo en adolescentes resultados que también abordan el tema de salud mental de VIH SIDA de infecciones de transmisión sexual y de medicinas para quienes están enfrentando esta problemática ¿qué resultados podemos nosotros mostrar en términos de avances que se vienen haciendo? a nivel nacional si nosotros analizamos el aseguramiento en salud todavía no podemos decir que en el Perú el 100% de la población está asegurada y esto ustedes lo conocen seguramente si conversáramos sabríamos que esto lo saben ustedes perfectamente por experiencia propia de sus familiares sin embargo podemos decir que vamos aumentando en términos de la cobertura de este aseguramiento y del 2012 al 2013 se han aumentado estas coberturas en términos significativos sobre todo en la en general se ha aumentado si ustedes miran ahí en la columna celeste de hombres ha aumentado del 59.9% al 63.6% las mujeres del 63.8% al 68.3% mover estos indicadores estamos hablando de una gran cantidad de personas dos tres puntos en este porcentaje es bastante cantidad de personas pero especialmente este avance se ha dado en población rural en donde hemos logrado pasar en términos del aseguramiento de los varones de 68.7% a 72.5% y de 74.9% a 77.8% y ustedes dirán que aquí las mujeres estamos con una mayor cobertura que los varones y es verdad porque normalmente las mujeres tenemos la necesidad de acudir a servicios de salud por la importancia de la capacidad reproductiva que nosotros tenemos y entonces los varones no necesitan tanto los servicios de salud como si las mujeres sobre todo en esta fase reproductiva y por eso es que hay una mayor cobertura de aseguramiento en salud para las mujeres tampoco me voy a detener en estos cuadros se los dejo me parece interesante que ustedes puedan analizar un poco más y quería rescatar también en este énfasis que ya he mencionado de la necesidad de adecuarnos culturalmente la creación del Centro Nacional de Salud Intercultural que está elaborando una política sectorial de salud intercultural y que ha iniciado un proceso de consulta previa de la política con las comunidades para poder recoger estos enfoques entonces y respetar este conocimiento ancestral de nuestra población también la problemática del embarazo adolescente es una problemática en la cual como nación tenemos un reto grande y esto no se soluciona solamente brindándole servicios y métodos anticonceptivos a las y los adolescentes que hay que hacerlo sin embargo esto no es la solución la solución respecto de la problemática embarazo adolescente va bastante más allá que simplemente el acceso a servicios de salud tiene que ver con la formación pero sobre todo con ofrecer una posibilidad de un futuro en donde estas mujeres jóvenes decidan postergar esa maternidad para tener un futuro mejor si nosotros no somos capaces de ofrecerles un futuro mejor porque tendríamos que negarle esa oportunidad de tener este resultado o esta gratificación que significa también asumir una maternidad en el promedio nacional nosotros tenemos un 13% de adolescentes embarazadas esta es una cifra que está aumentado del 13.2 al 13.9 por ciento es decir casi estamos llegando al 14 por ciento sin embargo este promedio nacional no es un buen indicador de cómo estamos porque si nosotros contrastamos cómo estamos en las zonas urbanas respecto de cómo estamos en las zonas rurales vamos a ver que este indicador es bastante diferente y especialmente cómo estamos en la problemática de embarazo adolescente en la zona de la selva ahí el porcentaje especialmente en Loreto se dispara ya no a más del 20% sino al 30% porque es ahí donde hay menos condiciones para que estas adolescentes se desarrollen entonces tenemos un promedio nacional de 13% Lima que baja el promedio nacional y que está más o menos en un 10% las zonas rurales que están en más del 20% y la zona de selva que sube a un 30% de embarazo adolescente y esto es un reto que tenemos como sociedad eso es lo que les venía diciendo en la selva estos indicadores crecen enormemente ha habido un esfuerzo si ustedes ven en la última tabla en la selva tenemos al 2012 27.5% y esto ha reducido al 23.7% en el último año sin embargo las tasas todavía siguen siendo muy altas hay algunas medidas que se vienen desarrollando y especialmente por el ministerio de salud los servicios diferenciados de atención integral para adolescentes pero que como les decía en la zona de selva ofrecen una mayor dificultad de ingreso porque son en nuestras comunidades nativas en donde vamos a encontrar esta problemática y llegar a ellas tener un centro de salud y un centro de salud diferenciado para la atención cultural y para la atención a adolescentes es una inversión bastante fuerte pero aún así se está yendo cada vez más y el ministerio de salud está teniendo una mayor presencia hay en ese momento ya en 2013 3.180 establecimientos diferenciados para adolescentes es decir el 40% de los servicios a nivel nacional tienen una atención diferenciada el año pasado también hacia fines del año pasado se aprobó el plan para la prevención del embarazo adolescente un plan que es multisectorial porque yo les decía que estamos hablando de una problemática que no se soluciona solo desde el sector salud que están haciendo un esfuerzo sino que tiene que ver el ministerio de educación tiene que ver el ministerio de la mujer tenemos que ver varios sectores esa problemática porque no es solamente una visión de que estas adolescentes están haciendo libre ejercicio de su derecho de repente a tener una pareja y lo que necesitan es tener un acceso a un anticonceptivo que es lo que está pasando si nos preguntamos si estas adolescentes en realidad están siendo violentadas en esta libertad y están siendo asumiendo relaciones que no están de acuerdo con su desarrollo físico y mental entonces ahí lo que tenemos que hacer es una prevención de una situación de violencia que pueden estar sufriendo estas adolescentes y no necesariamente un ejercicio libre de un derecho esto es algo bastante complejo porque en nuestra realidad que es multicultural en la zona de selva en la zona de sierra hay un reconocimiento diferente a la costa de lo que es el inicio de la vida de las responsabilidades familiares entonces esto hay que comprenderlo hay que problematizarlo hay que hablar de esto y aprender para buscar soluciones en conjunto un quinto objetivo es garantizar los derechos económicos de las mujeres en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades con los hombres y aquí tenemos todavía retos pendientes que ustedes van a observar incluso para poder visibilizar estas metas que tendríamos como por ejemplo metas de equiparar digamos los ingresos igual capacitación igual ingreso ese tipo de resultados todavía no los tenemos y eso es algo que tenemos como reto porque no hemos podido consensuar que esto sea una realidad por lo menos una meta que se plantee el estado peruano tenemos otros resultados como que las entidades públicas garanticen los derechos de maternidad y paternidad cosa fundamental para poder participar de manera plena en la población económicamente activa que los y las trabajadoras del hogar gocen de plenos derechos laborales que las entidades públicas garanticen un ambiente laboral libre de hostigamiento sexual que el estado promueve en el sector privado la erradicación del hostigamiento sexual que las mujeres desocupadas que realizan trabajos precarios accedan a sistemas previsionales y de seguridad social que los programas de capacitación laboral generación de empleo y proyectos productivos promovidos por el estado garanticen una cuota de género favoreciendo la participación de las mujeres rurales andinas y amazónicas y en situación de discapacidad y que el producto bruto interno visibilice el aporte económico del trabajo doméstico no remunerado realizado por las mujeres algunos avances en relación con la inserción laboral de las mujeres tenemos indicadores que nos están diciendo que cada vez más las mujeres estamos participando de esta población económicamente activa que está siendo asalariada hemos crecido del 2010 al 2013 de 33.6 a 37.3 por ciento igual se puede ver que se ha crecido sustantivamente en el ámbito urbano de 41.1 a 45.1 mientras que en el ámbito rural esto no ha crecido de la misma magnitud ha crecido pero menos de 12.9 a 13.8 por ciento sin embargo ustedes ven que las barras rosadas que corresponden a las mujeres están bastante por debajo de las barras celestes que corresponden a los varones que participan en la población económicamente activa asalariada entonces ahí hay una brecha de género que todavía es importante en el Perú igualmente en materia de desempleo total o si miramos el desempleo urbano rural ha descendido tanto por parte de los varones como por parte de las mujeres ha descendido el desempleo en lo rural se mantiene casi igual en donde se nota que es la contraparte de lo que veíamos en la lámina anterior ha descendido el desempleo esto es importante sin embargo las mujeres todavía somos el mayor número de personas económicamente que podemos ingresar al mercado laboral pero que no lo hacemos en relación con las licencias tenemos un 54.9% de licencias por maternidad un 45.1% de licencias por paternidad lo cual nos equipara hay bastante uso de esas licencias ya ustedes conocen que hay diferencias en términos de días obviamente por el mismo proceso biológico de la maternidad las mujeres tenemos una licencia bastante extendida mientras que los varones tienen una licencia todavía corta y estamos trabajando en ello y también podemos decir que las entidades públicas el 100% de entidades públicas cuentan con al menos un lactario cosa que es bastante importante para darle las condiciones a las mujeres para que se reincorporen al trabajo cuando han tenido un parto reciente y aunque no es obligatorio podemos decir que el 36.7% de las entidades públicas cuentan con guarderías también habían visto que hay un compromiso de que el estado promueva programas de capacitación para que las mujeres puedan enrolarse entonces cuando analizamos estos programas que están llevados a cabo por el ministerio de trabajo tenemos el programa jóvenes a la obra el programa trabajo perú el programa vamos perú que está incorporando ampliamente a mujeres especialmente el programa de trabaja perú que tiene una presencia bastante alta de mujeres de la zona andina y esto es bastante interesante los tres programas tienen presencia de mujeres andinas son las barras verdes pero especialmente trabaja perú las incorpora y esto es un esfuerzo que se está haciendo en el ministerio de trabajo para poder captar esta mano de obra femenina y darle la posibilidad de ingreso propio el sexto objetivo estratégico tiene que ver con reducir la violencia de género en sus diferentes expresiones ahí los resultados comprometidos tienen que ver con la disminución de la violencia física severa sufrida por mujeres por parte de su pareja que puso en riesgo su vida es decir estamos hablando de situaciones de feminicidio o peligro riesgo de feminicidio reducir la proporción de mujeres en edad fértil unidas o alguna vez unidas víctimas de violencia sexual por parte de su pareja reducir la trata de mujeres disminuir los crímenes en razón de la orientación sexual de la víctima que los gobiernos regionales implementen políticas para reducción de la violencia de género y reducción general de la violencia de género ahí si nosotros comparamos tenemos cada año una reducción que es mínima pero que lo que hace es consolidar una tendencia a largo plazo de reducción efectivamente de la violencia física o psicológica en relación con el esposo o compañero sin embargo lo que nos queda claro es que en el Perú seguimos siendo cuatro de cada diez mujeres que están unidas que han sufrido violencia en alguna etapa de esta relación y esto si bien en el año 2000 era 4.5 y ahora hemos reducido a un 3.8 o 9% seguimos siendo cuatro de cada diez mujeres es decir ha disminuido en el largo plazo pero no sustantivamente como sería lo que nosotros quisiéramos que se logre si nosotros vemos esto en el ámbito de la violencia sexual también vemos que hay una disminución pequeña en términos de los porcentajes en el ámbito urbano se declara que el 8.6% había tenido había sufrido violencia sexual en el 2013 8.4% es decir casi lo mismo y en el ámbito rural de 9% 8.5% no hay diferencias grandes sino más bien una tendencia a largo plazo de disminución en términos de feminicidio lo que tenemos acá es el registro del ministerio público que nos indica cuántos casos de muertes de mujeres están siendo registrados por el ministerio público que son las situaciones de mayor digamos las situaciones peores que nos enfrentamos porque normalmente en el análisis que nosotros hemos hecho desde el programa nacional contra la violencia familiar y sexual estas situaciones de feminicidio son en realidad situaciones de una violencia de larga data muchas veces estas mujeres que terminan siendo asesinadas son mujeres que cuando niñas cuando adolescentes vivían en familias que tenían presencia de violencia familiar y que tratando de huir de esta situación de violencia se enganchan muy temprano en relaciones de pareja tienen hijos pero no logran liberarse de este ciclo de violencia y terminan siendo asesinadas por sus parejas esta es una situación que todavía tenemos que enfrentar como un reto en nuestro país sin embargo podemos decir que el estado está trabajando en extender la presencia del estado para mandar un mensaje claro a la sociedad que la violencia contra la mujer debe erradicarse y en ese sentido tenemos un compromiso de llegar con centros de emergencia mujer a cada una de las provincias del país estos centros de emergencia mujer atienden a las víctimas sean mujeres sean hombres niñas adultos mayores a toda víctima de violencia familiar más del 90% son mujeres las que acuden a nuestros servicios y los hombres también acuden los hombres también son víctimas pero son víctimas cuando son niños algo pasa en los varones víctimas de violencia que cuando crecen en la adolescencia y en el ejercicio de esta identidad de su masculinidad se convierten muchas veces en agresores eso es un tema que necesitamos revisar como sociedad porque no es un tema no es un problema de las mujeres y que vamos a poder resolver entre mujeres es un problema de nuestra sociedad que tenemos que resolver todos juntos en los centros de emergencia mujer entonces no solamente tenemos un trabajo de atención directa a las víctimas sino sobre todo tenemos una línea de prevención de actividades con los líderes de los gobiernos locales o de las provincias en donde nos encontramos para poder tener una presencia más expansiva trabajamos con promotores docentes con promotores de la comunidad con promotores en las universidades para poder lograr que entonces cada vez sea más amplia esta red de personas que están trabajando contra la violencia familiar y sexual también podemos decir que en el último año hemos incorporado a nuevos actores todavía muy incipientemente pero de manera importante creo que estas son líneas de trabajo que hacia futuro van a marcar la diferencia y es que hemos iniciado un trabajo con varones como promotores contra la violencia esto lo hemos hecho en dos zonas que son de bastante machismo como son Chimbote y Huancayo y hemos encontrado a líderes varones dispuestos a hacer un trabajo en su sociedad y estamos entonces desarrollando estas experiencias pilotos para poder extenderlas en otras zonas asimismo como un actor importante que el Ministerio de la Mujer ha identificado son las empresas y hemos lanzado en 2012 el sello de Empresa Segura Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer durante el 2013 hemos acompañado a un número importante de empresas y finalmente hemos dado un reconocimiento a siete de ellas por sus esfuerzos en crear condiciones laborales libres de violencia el penúltimo objetivo tiene que ver con incrementar la participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones y la participación política y ciudadana algunos de los resultados tienen que ver con que las entidades públicas garanticen el acceso de mujeres y hombres a la parte de nacimiento y DNI eso ya lo hemos comentado el tema de identidad medidas de acción positiva o afirmativa para la presencia de mujeres en cargo de toma de decisiones y ahí estamos impulsando un proyecto de ley de alternancia que seguramente ya en la sesión que me han antecedido lo han analizado y no me voy a detener y otros mecanismos para mejorar la participación política de las mujeres hacer un reconocimiento de las buenas prácticas e involucrar gobiernos regionales y locales yo ya el tiempo se me está agotando y no voy a detenerme en algunas láminas algunas de ellas tienen que ver con este esfuerzo de reducir la indocumentación porque ya les decía que las mujeres estamos sobre representadas en las analfabetas y en los indocumentados ya les he comentado el proyecto de ley sobre alternancia y este compromiso que al comienzo mencioné de la alianza estratégica con el jurado nacional de elecciones para justamente desarrollar un curso semipresencial de especialización de igualdad de género ciudadanía y participación política al igual con la OMP un último resultado está orientado a valorar el aporte de las mujeres en el manejo sostenible de los recursos naturales y aquí algunos de los resultados tienen que ver con el manejo de la gestión ambiental con un enfoque de género la gestión de riesgos y prevención de desastres naturales el incremento en el acceso y uso de recursos naturales y en la participación de mujeres en los comités de defensa nacional y defensa civil en el 2013 hemos tenido algo que es sumamente importante y que yo les invito a revisar como son los resultados del censo nacional agrario este censo nacional agrario actualizado las cifras que no se sabían de cuál era la situación en el mundo agrario desde 1994 y ahí tenemos algunos resultados bien interesantes de cómo las mujeres comenzamos a tener visibilidad en lo que es propiedad de la tierra sin embargo todavía con muy resultados muy dispares y yo me voy a quedar acá y para poder pasar a la sesión de preguntas en donde por ejemplo podemos ver que la participación femenina en el censo del 94 era de los hombres en el 94 tenían el 75.6% de su participación en actividades agropecuarias en el 2012 esto ha descendido a 69.2% y las mujeres hemos aumentado de 24.4% a 30.8% hay mayor participación en las mujeres sin embargo todavía hay una brecha de género muy grande y las siguientes láminas tienen que ver con los resultados del censo agrario no me voy a detener más bien me voy a quedar acá en la presentación hemos revisado rápidamente estos ocho objetivos estratégicos y más bien me va a gustar mucho que podamos conversar a través de sus preguntas bien muchas gracias a la doctora Marcela Patricia Guaitalegre por su ponencia avances y desafíos en la implementación de políticas públicas para el empoderamiento de la mujer vamos a invitarlos a los presentes a formular las preguntas que deseen a efecto de que puedan ser respondidas por la viceministra buenas tardes gracias por la exposición viceministra yo le quería comentar algo he leído sobre el plan nacional de acción contra la trata de personas y este plan nacional esta política pública trata específicamente de un problema bastante álgido que vulnera sobre todo los derechos de las mujeres niños niñas adolescentes de acuerdo a lo que usted nos ha comentado uno de los objetivos estratégicos del planning también tiene que ver con la erradicación de la violencia y dentro de este objetivo estratégico mencionan el tema de la trata de mujeres ¿verdad? entonces quisiera tener algunos datos de cómo desde el ministerio de la mujer han podido avanzar para poder erradicar ese problema que afecta sobre todo a las mujeres y qué resultados ha tenido buenas noches viceministra soy estudiante de derecho y mi pregunta es ¿cada cuánto tiempo durante el año se da capacitación para promotores contra la violencia familiar de la mujer y quisiera que haya mayor apertura porque a veces solamente limitada para los líderes de gobiernos locales y quisiera que digamos pueda ser tenga más acceso a la población para que puedan ser promotores puedan recibir esta capacitación adelante doctora bueno gracias por las preguntas me da la oportunidad de extenderme en algunos temas que son sin duda fundamentales la problemática trata de personas la trata de personas puede obedecer a fines de explotación sexual pero también puede obedecer a fines de explotación laboral y aquí hay un esfuerzo multisectorial efectivamente existe un plan que está bajo la responsabilidad del ministerio del interior pero nosotros también participamos en ello uno de los esfuerzos que yo diría más significativos que tienen que ver con esta problemática especialmente en lo que se refiere a explotación sexual es poder evitar a ver hay sitios de expulsión de estas adolescentes y hay sitios de captación los sitios de expulsión son zonas especialmente de pobreza que hacen que a estas chicas se les enrole con la oferta de trabajo y las llevan a zonas en donde inicialmente trabajan en estos restaurantes bares y luego se les induce a la prostitución a la explotación a la trata pero entonces ¿qué es lo que se está haciendo? en primer lugar conocer la problemática no necesariamente todas las situaciones de trata son iguales y hay que identificar las rutas de esta expulsión y las zonas de captación hay ahí una campaña que nosotros venimos haciendo que se llama más control menos rutas de explotación que tiene que ver con que cuando hay viajes interprovinciales porque normalmente estas personas digamos tienen que llevar de un sitio a otro a estas adolescentes siempre las personas estén identificadas tengan DNI pero adicionalmente tengan DNI y haya un relacionamiento con el digamos el adulto o la persona adulta que las está acompañando que tienen que ser un familiar directo y ahí estamos trabajando con las líneas de Omnidus pero también hemos iniciado un trabajo con en el ámbito de la selva con el transporte fluvial y por eso es muy importante todo lo que son garitas de control y la identificación el tema de tener un DNI los niños y niñas y las y los adolescentes es clave para poder identificar si están viajando con un pariente o están viajando con una persona extraña porque si es una persona extraña y no tiene autorización entonces ahí estamos identificando un problema y este es un esfuerzo de prevención también hay otras situaciones que se tienen que dar porque en las situaciones de trata no es solamente la cuestión de identificar el lugar y de repente hacer una intervención y retirar a quienes en ese momento están presentes porque el trabajo más importante es de inteligencia porque hay una mafia que está ahí dirigiendo y entonces podemos hacer una intervención con todas las instituciones involucradas retirar a las personas que en ese momento están pero si no se ha hecho un trabajo de inteligencia previo y lo que no se ha hecho es quebrar la mafia pues a la semana siguiente van a haber otras personas entonces ese es un trabajo fundamental que no hace el Ministerio de la Mujer pero que contribuimos de manera intersectorial porque a nuestro sector lo que nos corresponde directamente ya es la recuperación de las víctimas y para ello tenemos casas digamos que estamos en este año vamos a inaugurar dos casas para la rehabilitación de las víctimas porque una vez que estas adolescentes son extraídas de ese lugar no podemos ir y regresarla a la familia que sigue estando probablemente en las mismas condiciones socioeconómicas que obligaron a expulsar a esa niña para que vuelva a pasar la misma situación entonces nosotros nuestra responsabilidad tiene que ver con rehabilitarlas con brindarles algún tipo de capacitación de desarrollo técnico para que puedan efectivamente iniciar una vida de otro tipo y puedan aportar económicamente porque es este tema la expulsión por las condiciones de pobreza lo que marca muchas veces que estas adolescentes se han enganchado en relación con la pregunta de la capacitación para promotores contra la violencia familiar y sexual nosotros tenemos mencioné varias líneas de promoción tenemos una línea que se llama facilitadoras en acción que son mujeres de la comunidad y normalmente quienes organizan este trabajo de capacitación son los centros de emergencia de mujer pero tenemos varias intervenciones con las mujeres de la comunidad en facilitadoras en acción con las universidades trabajamos con colectivos universitarios para poder hacer prevención de violencia desde el inicio de las relaciones entre jóvenes y más temprano aún con promotores docentes porque tenemos una línea de promoción entre docentes pero en universidades es importante porque necesitamos que mujeres y hombres identifiquen en el inicio de sus relaciones algunos signos que evidencian que esta relación puede devenir en una relación de control y finalmente terminar en una situación de violencia y por eso trabajamos con colectivos universitarios entonces ustedes pueden entrar a la página web del ministerio del programa nacional contra la violencia familiar y sexual hay una línea telefónica que es la línea 100 que atiende las 24 horas del día los 7 días a la semana pueden llamar pueden averiguar pero también pueden escribir al chat 100 si ustedes quieren alguna consulta ya sea informativa como esta o porque conocen algún problema y quieren guardar el anonimato pues pueden llamar por teléfono pueden escribirnos nosotros vamos a contestarles vamos a darles algunas orientaciones para que puedan tener una información más adecuada dependiendo de la problemática que pudiesen estar enfrentando o simplemente informativa de que en donde quien es la persona de contacto en su universidad para que puedan ustedes ser parte de estas acciones de promoción bien muchas gracias alguna otra pregunta buenas noches yo quería preguntar algo sobre el acoso callejero que es un tema que está ahorita en coyuntura quería saber si el ministerio está tomando algunas medidas al respecto y que nos explique un poco sobre el tema gracias otra pregunta doctora buenas noches y gracias por su paciencia y posición lo que yo quería consultarles y me ha sorprendido el hecho que usted señale que el MEF no está incorporado en la comisión que todos los sectores están en la comisión ¿cuál es el impacto ante ese tipo de decisión política que en verdad la constitución es bonita pero si el MEF no dice nada ustedes pueden seguir estudiando por todo el Perú y si no la misma omisión la ausencia del MEF en la comisión dice mucho lo que dice el Estado a pesar de ser política del Estado buenas noches doctora yo sé que hablar de este tema es muy amplio pero yo tengo una preocupación muy grande yo he estado en el BRAE y yo quisiera saber desde el ministerio qué es lo que se está haciendo con respecto a las adolescentes del BRAE porque sabemos que habiendo comunidades nativas y estas son machistas así entonces no permiten a que las jóvenes adolescentes continúen sus estudios secundarios por otro lado que por la accesibilidad que es tan difícil tampoco están yendo he tenido la oportunidad como le digo de estar allá y he visto por ejemplo centros de salud hermosísimos en cada comunidad pero sin embargo no había personal entonces si hablamos de control de natalidad entonces estamos hablando así al aire porque no existe personal que pueda atender y lo más importante ahí es la parte formativa educativa entonces esa es una gran preocupación para mí porque he estado muy cerca de ellas y por otro lado doctora cómo es que el ministerio está no sé si es la palabra de supervisar de lo que van a hacer los gobiernos regionales locales con respecto a la igualdad de las oportunidades de las mujeres esa es mi pregunta doctora a ver gracias ya han comenzado a tomar confianza ya no solamente me preguntan de los que pueda hacer check sino de los que pueda tener que decir que son retos pendientes a ver acoso callejero justamente ayer he estado en un taller abordando esta problemática de acoso callejero porque efectivamente es una situación que no está regulada digamos tenemos un código penal que regula actos contra el pudor pero que ya son digamos de otro orden de mayor envergadura pero no la problemática de lo que significa el silbido el insulto o el comentario eso es que es la que digamos se constituye como acoso callejero que estamos haciendo a ver nosotros ayer la reunión que tuvimos fue un taller con funcionarios de gobiernos locales porque pensamos que esta es una responsabilidad especialmente de los gobiernos locales para presentarles un estudio que ha desarrollado la Universidad Católica a través de un observatorio y decirles esto y yo les en algún momento esta presentación les he mencionado que queremos hacer políticas de género basadas en evidencia entonces el hecho de que haya un estudio y que tengamos cifras probablemente acá todos y todas sabemos que cosas es un acoso callejero porque lo hemos sufrido porque hemos visto no quiero imaginarme que además lo hemos hecho pero es probable que en el caso de los hombres sus hermanas sus novias sus madres lo hayan sufrido y en el caso de las mujeres probablemente todas en algún momento lo hemos vivido entonces ahora tenemos datos hay un observatorio en un estudio y esto es lo que ayer les mostramos a los gobiernos locales para decir que hacemos en conjunto porque nosotros si podemos impulsar una norma pero nuestra norma nos va a quedar bien bonita perfecta pero el tema es más allá que la norma y creemos que tenemos que hacer un trabajo significativo de mensajes hay una cuestión que a mí me pareció muy interesante en esa línea y que no la ha hecho el ministerio pero que yo saludo y aplaudo que es ese colectivo que en febrero tuvieron una actividad muy importante del billón de pie en donde han hecho una alianza con los trabajadores de construcción civil para prevenir la violencia es ese tipo de cosas que nosotros queremos impulsar más allá que una sanción normativa administrativa que también sin duda puede existir es ese tipo de esfuerzos de alianzas que si comenzamos a trabajar con los gremios de construcción civil yo creo que va a ser muy importante en este cambio actitudinal y eso es lo que estamos buscando estamos conversando con los gobiernos locales para ver de impulsar alguna estrategia que sea más efectiva entonces es reto pendiente respecto al ministerio de economía y finanzas bueno no todo está perdido efectivamente no logramos convencer al ministerio de economía y finanzas que sea parte de esta comisión sin embargo estamos trabajando con el ministerio y yo les había mencionado que como reto tenemos o como objetivo y meta tenemos que en los presupuestos participativos y en los proyectos de inversión pública se tengan un enfoque género y justamente el ministerio de economía y finanzas está sacando las guías para estos proyectos que tengan indicadores de género y esto quiere decir concretamente que cuando un gobierno quiere promover ese tipo de proyectos tiene que diferenciar el impacto y conocer las necesidades diferenciadas entre hombres y mujeres para que ese proyecto tenga mayor impacto y tenga un mejor beneficio entonces no hemos logrado que sea parte de nuestra comisión y que escuche los retos que tenemos pero estamos trabajando con el ministerio y debo confesar que en general el ministerio de economía y finanzas se resiste bastante cualquier tipo de participación en comisiones entonces reto pendiente estamos trabajando pero todavía no los hemos incorporado en el braen efectivamente la realidad del braen es una realidad sumamente difícil y ahí hay una comisión que se ha creado justamente para hacer un trabajo intersectorial pero que tiene que ver con el tema de pacificación básicamente porque podemos tener una infraestructura de colegios de centros de salud de centros de emergencia de mujer pero es muy difícil tener profesionales que sin ser de la zona permanezcan y entonces ahí hay un trabajo que hacer con la propia población para lograr que esa población tenga las capacidades y desarrolle las capacidades necesarias para dar una respuesta a su propia comunidad por ello lo que mencionas es clave esas adolescentes que no han podido ir a la escuela necesitamos llegar a esa población y se está haciendo un esfuerzo es difícil porque es una zona bastante agreste hay un esfuerzo multisectorial hay una comisión pero todavía no tenemos las respuestas que nos gustaría tener y tienen que ver con el tema de pacificación de la zona en relación con gobiernos regionales y locales yo diría que también ahí hay avances he mencionado algunos de los esfuerzos que se están haciendo para que estos gobiernos regionales y locales tengan en su propia gestión un enfoque de género y nosotros creemos que en las regiones hay una cada vez mayor participación de las mujeres en las propias instancias de estos gobiernos hay mujeres que están capacitadas que están involucradas y entonces se está trabajando cada vez más con mayor interés en la transversalización del enfoque de género esto por supuesto puede verse reflejada en algunas cosas inmediatas sobre todo en el abordaje de la lucha contra la violencia familiar y sexual que es un tema que creo que cada vez tiene más consenso y hay mayor niveles de esfuerzo visibles en los gobiernos regionales y locales sin embargo hay algunas otras cosas pendientes que todavía necesitamos seguir trabajando pero yo creo que la línea que se está yendo ya es una línea que permite un trabajo sostenido ¿alguno otra pregunta? muy buenas noches a todo el panel el plan nacional de igualdad de género que ha expuesto usted doctora más lo he visto vinculada a la ayuda bueno de alguna manera a la promoción de los derechos de la mujer las niñas y adolescentes pero respecto a la comunidad LGTB por ejemplo no se ha muy poco se ha mencionado asimismo bueno es coyuntural el tema del aborto seguido de violencia sexual independientemente de la viabilidad de este proyecto de ley qué opinión le merece al ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables el tema y otro otro tema que también tocó es sobre el sistema nacional de indicadores de igualdad usted dijo que bueno la ciudadanía podía tener inclusive acceso a ello pero cómo gracias respecto de los derechos de la comunidad LGBT en el país hay digamos un marco normativo contra la discriminación de todo tipo especialmente hay una normatividad en el código procesal constitucional contra la orientación sexual y esto tiene que marcar el quehacer de todo el sector público no solamente el ministerio de la mujer en el plan nacional de igualdad de género efectivamente es un plan que tiene algunas cosas claves que nosotros consideramos que se lograron consensuar entre los diferentes sectores y que tienen que ver con el tipo de discriminación que puede sufrir esta comunidad y está en relación con la adecuación de los servicios y los protocolos de los servicios de salud porque hay una problemática de desconocimiento básicamente sobre cuáles pueden ser estas necesidades en relación tanto con hombres como mujeres y que se ha logrado poner en el plan nacional de igualdad de género que hay una responsabilidad de desarrollar estos protocolos el segundo tema que se aborda desde el plan nacional de igualdad de género tiene que ver con la identificación de crímenes de odio por discriminación contra esta comunidad que sin embargo no es tan fácil porque no tenemos digamos esta caracterización en nuestro código penal y nos ofrece algunos retos de identificar estos crímenes de odio seguramente en la medida que podemos desarrollar más estos digamos visibilizar claramente cuáles son las metas que podríamos proponernos como Estado irán saliendo esto es un proceso este es el tercer plan a nivel nacional y seguramente vamos a poder identificar algunas otras metas en el futuro estas son dos que específicamente aluden a la problemática que pueden enfrentar estos grupos sin embargo en general yo diría que la no discriminación es una responsabilidad en el que todos los sectores del Estado tenemos que promover una cultura de no discriminación y ya el tema de orientación sexual está reconocido en nuestro marco normativo como una forma específica de discriminación sobre la cual tenemos que estar alerta en relación con la problemática del aborto nosotros como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos hemos pronunciado positivamente en relación con el protocolo del aborto terapéutico que está referido al aborto que es despenalizado y que guarda relación con el riesgo en la salud un riesgo grave en la salud o la vida de la madre esto es un tema en donde nosotros ya hace bastante tiempo hemos manifestado que esto debe ser regulado y está en como ustedes deben haber escuchado la Ministra de Salud en la última presentación del gabinete en el Congreso ha manifestado que esto está próximo a ser regulado sin embargo en relación con el último proyecto que se ha alcanzado sobre la posibilidad de la despenalización del aborto por violación no ha sido solicitada una opinión del Ministerio de la Mujer por lo tanto no podemos pronunciarlo sobre algo que no ha sido solicitado formalmente a nuestro sector en relación con el Sistema Nacional de Igualdad de Indicadores de Igualdad de Género este les había mencionado es un software que estamos alimentando a través de los diferentes sectores y niveles de gobierno y tiene digamos la potencialidad de tener reportes que nosotros esperamos que cuando este sistema corra ya tenga una práctica de parte de los sectores de alimentarlo periódicamente pueda votar reportes que la ciudadanía pueda acceder en este momento esta posibilidad no es real porque recién estamos en la implementación de este sistema ustedes pueden entrar a la página web del Ministerio buscar ahí el Sistema Nacional de Indicadores de Género y van a poder encontrar sin embargo en ese momento lo que tenemos es que los sectores tienen claves para poder ingresar la data el sistema tiene la posibilidad de poder mostrar en cuando ya tengamos a todos los sectores que están alimentando esta base de datos poder mostrar reportes no es algo que lo podemos hacer en ese momento pero si tenemos esa potencialidad porque está pensado como les decía en un sistema de gestión pública moderna que tiene que ver con la transparencia y la posibilidad de un monitoreo de una vigilancia por las organizaciones de la sociedad civil muchas gracias bien señoras y señores estamos llegando a la parte final de este evento muchas gracias a todos ustedes y esperamos contar con la presencia de ustedes en las diversas actividades que se viene programando a través de la escuela electoral del Perú buenas noches gracias a todos a todos que se viene programando a la escuela de la escuela de la escuela de la escuela Gracias.